De Tucumán, también de Tucumán. ¿Hace cuánto que trabajas en la obra del aeropuerto? Y trabajo 11 meses, y venía en enero del año pasado y nos dejó en diciembre. Y bueno, pero nos dejó el 19 y de ahí nos mandó a la casa. Supuestamente que ya nos pagaban el aguinaldo, nos pagaban la quincena. Y no nos pagó la quincena, nos daba algo de la quincena y no nos pagó el aguinaldo y han depositado mil pesos para la fiesta. Con eso hemos pasado la fiesta. Y ahora ya pasó un mes y no podemos cobrar nada. Ni aguinaldo, ni quincena, ni creación, nada. Ahora se hemos tenido que empeñar nosotros con lo que hemos venido ayer y se hemos empeñado en 10 mil pesos cada uno para poder devolver a ver si nos pagan. Y bueno, ahora tendríamos que hacer paro, cortar la luta, hacer algo para que nos paguen, porque no puede ser. Nosotros tenemos familia, ya nos corta la luz, yo tengo hijos aquí donde hay que comer. Y no es justo que yo he tenido mi plata ganada, ¿cómo no nos pagan? Ahora tenemos que venir a empeñarse. ¿Y quién nos devuelve eso a nosotros? Nadie. ¿Cuántos compañeros tuyos están en la misma situación y cuántos han venido de Tucumán o de Salta? De Tucumán hemos venido seis. Somos 40 en total. Y hoy llegan un par de ellos más. Y bueno, los salteños son varios también que también van a venir. Y bueno, después los otros muchachos que han dejado el viernes sin decirle nada. ¿Peliar por la reincorporación es imposible? No, no. Nosotros queremos que nos paguen, nos queremos ir a Tucumán. Nosotros no queremos laburar más con la empresa porque no es justo. No se puede. Deja familia, deja hijos para que no te paguen. No tiene sentido. Después te quedas trabajando en Tucumán. ¿Qué es lo que te están debiendo? Y me deben la parte de la quincena que me falta de la primera de diciembre. Me deben el aguinaldo. Me deben la liquidación que nos dejan. Cuando nos dejan, tenemos que retener el banco, nos lo han pagado. Nos deben cuatro días de la segunda quincena de diciembre. Y bueno, y la liquidación final. Y bueno, nosotros tenemos que empeñarse. Si ahora estamos acá y no sé cuántos días vamos acá y quién nos da a nosotros. ¿Dónde dormir, dónde comer, esas cosas? Nadie. Entonces nosotros tenemos que ver si ellos nos pagan hoy. Eso me va a venir a hacer nosotros. Que nos paguen y ya se pagan. Es todo. Que cumplan como tienen que cumplir las cosas.